Mientras tanto, Jorge N. reveló si su mamá, Talina Fernández, lo respalda o no ante estas serias, pero muy serias acusaciones. Desde que se hizo pública la denuncia legal y los testimonios que se sumaron al dicho de Dana Ponce, acusando a Jorge N. de abuso sexual, el exproductor, en una sola ocasión, a través de un video, se manifestó al respecto, declarándose inocente e incluso ofreciendo disculpas a quienes se hayan sentido ofendidas por su comportamiento, pero no admitiendo los señalamientos en su contra. Después de terminada la primera audiencia, en donde fue vinculado a Proceso en Libertad, Jorge N. compartió con los medios de comunicación. Yo no he hablado con la prensa porque los procesos de este tipo son muy serios y yo no tenía que hablar con la prensa. Se ha hecho por parte de la acusadora de otra forma, siendo que esto ha sido una mentira siempre, es absolutamente falso y yo soy absolutamente inocente. Y ya me ha costado mucho y llegamos a esta audiencia, hicimos la presentación. A mí no me dejaron todavía presentar pruebas, entonces en base al dicho de la niña, que es lo único que hay, se hizo un proceso. Va a haber un proceso, lo cual es exactamente lo que yo quería, porque eso es lo que me permite a mí demostrar y hablar y mostrar las pruebas de que esto es absolutamente falso. Yo trabajé muchos, muchos años, ustedes lo saben, haciendo lo mismo, viendo gente, ayudando a producciones y etc. Y lo único que tenía era cariño, nunca jamás tuve una acusación. Yo no cambio de persona de un segundo a otro, mi madre, ustedes la conocen, yo soy de esa familia y se me ha juzgado sin dejarme a mí exponer y nunca nadie me ha escuchado a mí y han dicho, pues este señor está grande, esa niña está chiquita, seguro es mala. La realidad es que no es así, yo sigo siendo inocente, esto es una mentira. ¿Te ves con los ojos rojos, lloraste? ¿Ha sido un proceso emocionalmente? Ha sido un proceso difícil entender que, bueno, de pronto los que eran tus amigos ya no son y los que no eran sí son. Mi madre me respalda y dice que esto es así de ser. Coco, ¿tú pedías disculpas a quienes se pudieran haber sentido ofendidas? Sí, seguramente. ¿A quiénes van dirigidas esas disculpas, Coco? ¿Nada más para qué? Nada más, nada más a mi dignidad, pensando en que alguien más haya pensado que yo soy muy honesto, muy viejito o lo que sea. ¿Qué mensaje le puede dar a Dana? ¿Mandea? ¿Qué mensaje le puede dar a Dana? Nada, mucha suerte. ¿Habría algo de qué pedir? Nada, nada. Nada, yo no creo que debería pedir perdón porque yo no hice nada y que me pidan perdón a mí no es importante, ya he perdido demasiado mi chamba, estoy en nuevos proyectos, hoy vamos a trabajar. El proceso lo llevaré como se tiene que llevar, desde donde se tenga que llevar y me convoquen, ahí está. Y aquí, obviamente, el hecho, como él decía, de que lo vinculen a proceso le da la oportunidad también de presentar sus pruebas, luchar por su inocencia y por su parte, Dana Ponce presentar las suyas para ver con qué justifica esta situación, ¿no? Entonces, aquí creo que no se trata de creerle uno a otro, sino evidentemente de las pruebas que presenten. Lo cierto es que cuando el señor Jorge N. trabajaba en videocine, su cargo no incluía ver actrices y actores y eso lo remarcan en el comunicado que lanza Videocine cuando deciden destituirlo del cargo. A ver, pero me parece, perdón, pero me parece una arbitrariedad que lo hayan despedido porque en este país hay algo que se llama presunción de inocencia. Si el señor no está siendo juzgado aún, ¿cómo lo despiden por algo? O sea, ¿cómo lo despiden? ¿Cómo sabemos que es real esa conversación de Whatsapp? Digo, es más que poner puntos... Escenarios diferentes. Escenarios diferentes. Además, ¿cómo sabemos que no fue consensuado este asunto? Porque dice ella, Coco, después del agarrón del faje que me pusiste, una cosa así, es decir, que a lo mejor ella lo estuvo preparando, ¿me entiendes? Bueno, acuérdate que respecto a esa conversación, ella dijo que había sido una trampa que le había puesto a Coco. Para seguir obteniendo información. O sea, ella lo que quiso hacer es seguirle el juego para que él solito cayera y aceptara que efectivamente le había metido ese agarrón. Eso fue lo que ella dijo. Pero Coco en ningún momento lo acepta, es más de ja, ja, ja. No, y como siempre lo hemos dicho, Gus, claro, y por supuesto que le vamos a creer a las víctimas, a la mujer, exactamente. A la supuesta víctima. Pero también en este caso el señor Jorge está en todo su derecho de defenderse tal y como lo va a empezar a hacer. Por eso precisamente el que lo vinculen a proceso da esta gran oportunidad y en cuanto a lo que decías de cómo lo despide Videocine, Videocine lo despide precisamente porque dentro de su función no podía aceptar ni actores ni actrices y ahora Videocine también toma la batuta en decir, estamos a disposición de las autoridades y vamos a comenzar a mandar todo el material de videograbación que tenemos de lo que ocurría a los alrededores en los momentos que nos indiquen y si lo tenemos. Entonces van en apoyo, no enjuiciando tampoco a Jorge N y creo yo que en este caso si Jorge N resultara inocente con todas las de la ley también podría iniciar una denuncia en contra de la antigua empresa a la que pertenecía y que si él así lo decide entablar una denuncia por despido injustificado y obviamente luchar por el buen hombre que todos tenemos. Vamos a dejar que las autoridades hagan su trabajo, nomás son comentarios, puntos de vista, solidaridad con esta muchacha y respeto hacia Coco porque no sabemos cuál es la realidad.